Lo principal, ya que hablamos de tratamiento, es saber cuál es el objetivo de ese tratamiento, para qué tratamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca y qué es lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir es mejorar los síntomas de los pacientes y la capacidad del ejercicio. Y por otro lado, también pretendemos reducir el riesgo de desfiltrofaciones por insuficiencia cardíaca por los cuadros de descompensación, así como en el caso superior. Me parece que esto lo comentaron el otro día, pero hago un resumen para introducir un proyecto a lo que es el algoritmo de insuficiencia cardíaca. En el momento que tenemos un paciente con un diagnóstico que le realizamos en insuficiencia cardíaca, vamos a centrarnos ahora en fracción de inyección producida, es decir, tenemos una ecogánica. En estos momentos, lo primero que tenemos que hacer es empezar un tratamiento con un y otro y inventar lo que haremos. Una vez instalamos este tratamiento, tenemos que valorar al paciente, lo valoramos y podemos ver si sigue o no sigue sintomado. Si el paciente sigue sintomático con este tratamiento y la cárcel de inyección es reducida, le añadiremos una antagonista de los receptores minerales corticólicas. Este tratamiento se añade, no sustituye nada, ¿vale? Se añade al beta bloqueante y al IEC. Volvemos a revaluar al paciente, podemos encontrarnos en situaciones en que continúa estando sintomado. En este caso tenemos varias opciones. Si el paciente se encuentra en un ritmo sinusal y tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70 grados por minuto, tenemos la opción de añadir la ibauradina, ¿vale? Si se guarda en ritmo sinusal, pero tenemos un complejo QRS mayor de 130 milisegundos, hay que evaluar la necesidad de añadir una terapia de resintomización, por lo tanto se reivindirá al especialista. Y ahora lo más importante es que sea un paciente sintomático, que con todo el tratamiento que lleva, instaurado, y que en realidad sí que tolera un IEC. En este caso, podríamos sustituir el IECA por un inhibidor de receptor de anfetensina y neprilisina, ¿vale? Que es el tratamiento nuevo en el que nos vamos a centrar. Una vez instaurado todo este tratamiento, podemos encontrar o que el paciente vaya bien, o que el paciente continúe teniendo síndromas. En este caso ya lo derivaríamos al especialista. Vamos a ir paso por paso para el tratamiento, ¿vale? Esto ha sido un poquito un resumen de lo que os dieron el otro día. Hablaremos cada uno de los fármacos por separado. Entonces, los tratamientos recomendados. Tenemos el manejo de los fármacos clásicos, que todos los conocemos, que son los IECA-sorosalador, los de lauroqueantes, los antagonistas de los efectos de los minerales de la picoides y los diureticos, ¿vale? Y luego tenemos unas novedades terapéuticas, que son la evapadina, no es tan novedosa como el sacopitilo a saltar, ¿vale? Entonces, en cuanto a los IECA-s y ARADOS. Nos vamos a centrar en el tratamiento con los IECA-s, porque los ARADOS no han demostrado que había un aumento de la supervivencia en estos pacientes y se dejan para cuando los pacientes no toleran los IECA-s, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos cuando tenemos un paciente que con un diagnóstico de chocis metálico, es por el remontamiento con un IECA. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que reduce la hormonimortalidad de los pacientes con paciencia de IECA-s reducida y está recomendado para pacientes sintomáticos, ¿vale? Siempre que no haya ninguna comunicación o ninguna intolerancia previa a los tratamientos con los IECA-s. La dosis, empezaremos con dosis de inicio, dosis bajitas, iremos titulando la dosis poco a poco hasta llegar a la dosis objetivo o a la dosis máxima tolerada por los pacientes. Esto es importante porque sí que es verdad que en la práctica clínica la mayoría de los pacientes están en dosis subórtima de IECA-s, ¿vale? No llegamos nunca a alcanzar ni la dosis objetivo ni la máxima tolerada. También tenemos que tener en cuenta que están recomendados en pacientes con disfunción sistórica del artículo izquierdo en fase asintomática, es decir, tanto en paciente de inicio reducida en pacientes sintomáticos como cuando tienen una disfunción sistórica pero están asintomáticos, ¿vale? En estos dos casos empezaremos con el tratamiento con IECA-s. Como hemos dicho, las indicaciones son no suficientemente de reducida y son tratamiento de primera línea junto con los beta-bloqueantes y los antagonistas de los efectores mineralocorticoides. Siempre en clase Mija, casi funcional para la disnea, de grado 2 o 4 y empezaremos lo más pronto posible. De momento que tengamos un diagnóstico, empezamos. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones. Si el paciente tiene la presencia de un antedema, están directamente complementados porque pueden producirlo. Si tenemos una escenosis arterial de la arterial de una enorme bilateral, si está embarazada o en la lactancia. Y si tenemos una reacción aléctrica como si hay de estos farmacos en ocasiones previas. Una vez instaurados, tenemos que prestar atención a qué? Pues tenemos que prestar atención a la bioquímica de los pacientes. Hay que hacer controles bioquímicos y de iones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con la hipercoccemia, tenemos que tener cuidado con la disfunción renal. Luego hablaremos un poquito más de esto. También tenemos que tener cuidado porque puede producir hipertensión. Y sobre todo con las interacciones a otros cámaros. Aquí tenemos los diferentes IECAs que podemos utilizar. La dosis de inicio. Iniciaremos siempre con dosis bajas. Y como he dicho antes, iremos titulando, iremos aumentando. Hasta intentar llegar a la dosis subjetiva que tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo vamos a emplearlos? Todo a partir de en el momento del diagnóstico. ¿Qué haremos? Y realizamos una analítica con una función renal y unos electrolitos. Cuando tenemos la dosis baja. Iremos titulando más o menos cada dos semanas. ¿Vale? Intentaremos alcanzar la dosis subjetiva. Y la bioquímica de las dos semanas puede pasar varias cosas. Que nos encontremos con un aumento de la creatinina, con un aumento de la urea. Y eso es lo que vamos a ir mirando. ¿Qué pasa? Que una vez estabilizado, luego lo miramos. Luego, una vez estabilizado, que vemos que la primera analítica va bien, aumentamos la dosis. Si aumentamos la dosis, tenemos que reevaluar. Como reevaluamos, igual. Revaluamos la clínica y reevaluamos la bioquímica. Es muy raro la necesidad de interrumpir el tratamiento. Porque si interrumpimos el tratamiento, empeorará. ¿Vale? El paciente empeorará y habrá un deterioro clínico. Por lo tanto, antes de interrumpir el tratamiento por cualquier cosa, las guías recomiendan que lo delegamos a los especialistas. A la biología. También hacen hincapié en las guías en el papel del enfermero especializado en la insuficiencia cardia. ¿Vale? Aquí entra papel en el que el enfermero, bien, vía presencial o vía telefónica, puede evaluar la clínica de los pacientes, los efectos secundarios, y al igual que el resultado de las bioquímicas que vayamos solicitando. Y con esto puede ir jugando con la anosis de los fármacos. Problemas que nos podemos encontrar una vez que hemos empezado el tratamiento con los IECs. Podemos encontrarnos que el paciente venga nos diga que le pagamos la tensión y encontramos una hipotensión. No nos puede decir nada porque es asintomática. ¿Vale? No es necesario hacer nada. ¿Vale? Pues seguimos con lo mismo y no tenga ninguna clínica. Pero a veces sí que nos puede decir que tiene clínica de mareos, aturdimientos. En este caso podemos decirle a los pacientes que esos síntomas suelen desaparecer. ¿Vale? Pero si los pacientes no son muy incapacitantes, sí que reconsideraremos la necesidad de otros fármacos que puedan tener que contribuir a esa hipotensión. Como pueden ser los nitratos, los falcentagonistas o cualquier otro fármaco que pueda existir. Luego también consideraremos el tratamiento con los diureticos. Son pacientes con la insuficiencia cardíaca. Muchos de ellos llevan tratamiento con diuréticos para intentar reducir la hiperbolemia. Entonces, en caso de que el paciente se encuentre sin signos o síntomas de congestión y tengamos una hipotensión sintomática, valoraremos disminuir la tensión de los diureticos o incluso retirarlos sin podermos. Y si con todo esto no conseguimos solucionar la hipotensión, entonces lo remitirá. Uno de los efectos secundarios más típicos de los IECAS es la tos. Muchos pacientes vienen a la consulta por tos. Si la tos no es un problema importante para el paciente, que no le dificulta su vida diaria, en principio podemos mantenerlo. Pero en caso de que le sea bien incómodo, se sustituiría por una a dos. Ahora vamos a lo más importante, que es el control de lo que es la bioquímica y los IOMs. Cabe esperar que siempre haya un empeoramiento tanto de la función renal como de los IOMs. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrarnos que la creatinina aumente en torno a hasta un 3 milímetros de clitro o el ciclado bipolar disminuye en torno a hasta 10 milímetros. ¿Vale? En estos momentos podríamos considerarlo como un valor aceptable, pero tenemos que reevaluar. Hay que ver si eso continúa empeorando o se mantiene. Y, en cuanto al potasio, se acepta que pueda aumentar hasta 5,5. En caso de que el empeoramiento sea mayor, es decir, niveles de potasio por encima de 5,5 o niveles de creatinina mayores de 3,5 o que interrumpirá en el nivel de 20, deberemos interrumpir el IECA y remitir a cardiología. ¿Cómo haremos las determinaciones? Pues, como he dicho antes, las determinaciones, una o dos semanas después del inicio del tratamiento o una o dos semanas después de haber aumentado la dosis. Lo más importante es explicarle a los pacientes el porqué le damos el tratamiento y qué pueden encontrarse para que ellos mismos puedan venir a decirnos qué es lo que no. Entonces, hay que insistir en que este tratamiento mejora los síntomas y la capacidad del ejercicio y que aumentará la supervivencia y disminuye el riesgo de las digitalizaciones por descompensación. Hay que decir que los síntomas sí que mejoran, pero mejoran a largo plazo, no mejoran en el momento en que se ha estado el tratamiento, sino mejoran meses después de empezarlo y sobre todo que si notan algún efecto secundario, que lo consulten. Por otro lado, es importante decirles que mucho cuidado con los tratamientos que toman ellos en prescripción médica, que tienen que tener cuidado con los antiinflamatorios sobre todo por el empeoramiento de la función renal y mucho cuidado con los tutos de la sal que llevan con un nivel de potasio por el tipo de hiperpotasio. Junto con los IECAS, se recomienda iniciar al mismo tiempo el tratamiento con betaglotear. No se ha demostrado que el tratamiento de betaglotear antes del IECA mejora la supervivencia. Junto con ellos sí, pero antes no. Entonces, se pueden iniciar en el mismo momento, en el momento del diálogo, así que podrán explicar la cardíaca, con fracción de inyección reducida y en pacientes asintomáticos. Lo importante de aquí es que deben instaurarse en pacientes estables, es decir, pacientes que tengan una clase funcional para la disnea de la NIC a grado 4 no se deben instaurar. Y pacientes que hayan sido hospitalizados deben esperar al mismo 4 semanas después de la hospitalización para poder dejarse en el tratamiento. También están recomendados para pacientes que tienen una historia de infarto o de miocardio con una disfunción de reticulio izquierdo asintomáticos. ¿Por qué? Porque producen el riesgo de módulo. Como antes, las indicaciones a todo paciente estable, con una sustentación de cardíaca sistólica, con fracción de inyección reducida, desde el momento del inicio, siempre que esté estable, junto con los IECAs. Contraindicaciones. Cuidado con los pacientes que tengan bloqueo de esos indicadores de grado, con indicaciones de reticulio que antes, una isquemia de los mismos inferiores, y en cuanto al asma, es una contraindicación relativa, ¿vale? Porque puede producir crisis, las moncos pasmas. En cuanto a las precauciones, cuidado con los pacientes inestables, aquellos que tienen una disnea grado 4 de canijas. Cuidado con los pacientes que hayan estado hospitalizados, esperar 4 semanas después de la estabilización del paciente. Y luego, cuidado con los pacientes que continúan teniendo un poquito de, como pone aquí, de astictis, de signos de congestión, ¿vale? Diferentes beta bloqueantes, dosis de inicio y dosis objetivos. Dejamos con dosis bajas, igual que dos IECAs, y vamos aumentando y titulando hasta dosis objetivos o a máxima tolerada con el paciente. Entonces, ¿dónde pautamos los beta bloqueantes? Pues igual que antes, en pacientes estados, ¿vale? ¿Y cómo utilizamos los beta bloqueantes? Pues como os he dicho, vamos a usar dosis bajas y doblaremos la dosis a partir de las dosis. Igual que con los IECAs. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener atención, sobre todo, también a la frecuencia cardíaca. Aparte de lo que hemos comentado antes, a la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Y sobre todo el estado clínico del paciente. ¿Por qué? Porque el inicio de los beta bloqueantes puede mejorar la clínica. Entonces, hay que tener especial cuidado en que el paciente no te cuente que le aumente la confesión, puede ser debido al inicio del beta bloqueante, que le aumente la fatiga, o incluso que haya un deterioro de suplínica de la insuficiencia cardíaca. En este caso, ¿qué haríamos? Tenemos varias opciones. Sin embargo, la confesión podemos aumentar la dosis de diuréticos y esperar a haber revolución o reducir la dosis de beta bloqueantes a la mitad. En caso de fatiga o deterioro clínico, lo mismo. Disminuiremos la dosis inicialmente de beta bloqueante y sin embargo, lo tendremos que retirar. ¿Qué pasa? Que tener especial cuidado con la frecuencia cardíaca nos puede bajar de 50. Si bajar de 50 habrá un empeoramiento de la clínica. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis de beta bloqueante a la mitad o interrumpir. Siempre que nos encontramos con esta dosis, con esta frecuencia cardíaca a la mitad de 50, reducimos la dosis o interrumpimos, pero también hay que ver que no haya nada que esté contribuyendo a ello. Por lo tanto, haremos un electro y vamos a ver que no haya un bloqueo o incluso revisar la medicación, pues hay algún otro fármaco que contribuye también a la frecuencia cardíaca. También nos podemos encontrar que hay hipotensión asintomática. En este caso, igual que antes, lo dejaremos. Pero puede ser que la hipotensión sea asintomática. Entonces, reconsideraremos como antes los otros fármacos que nos pueden bajar a la presión. ¿Aquí qué le diremos al paciente? Le diremos que sí que el tratamiento de los pacientes inicialmente puede empeorar un poco la clínica, que tiene que tener paciencia, pero que es un tratamiento muy importante, como hemos dicho antes, porque previene el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, disminuir las hospitalizaciones y aumenta la supervivencia. Tenemos que aconsejarlo que siempre refiera toda clínica que note después de la insuficiencia de tratamiento y que se pesen a diario, porque si hay un empeoramiento de la congestión, ahora un aumento de peso. Luego, una vez instalado el tratamiento con IE casi completado lo que antes, si el paciente sería asintomático, estaba indicado a iniciar el tratamiento con antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Mejoran, igual que los anteriores, mejoran la clínica, mejoran la capacidad de ejercicio, disminuyen las hospitalizaciones y aumentan la supervivencia. ¿Cuándo se han indicado, por tanto? Cuando, a pesar del tratamiento químico anterior, sigue el paciente sintomático. Contraindicaciones a la hiperfaga, que se les había puesto en algún momento y que hayan tenido alguna reacción. Y aquí tenemos que tener, igual que antes, precaución a la hiperpotasemia significativa, a la disfunción renal y a las interacciones sobre todo con los suplementos de potasio por evitar la hiperpotasemia, con IECA y a la dos, todos junto con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. La triple tena que está compreendicada. Aquí tenemos la heperenona en las crinolactona, con la dosis de inicio y la dosis objetiva. Entonces, en este caso, ¿dónde podemos tratarlo? Cuando tengamos un paciente en el que ya le hemos faltado el tratamiento anterior y continúe sintomático. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues como siempre. Iniciamos el tratamiento de dosis mínima, realizamos una bioclética con función renal y con electrolitos y miramos. Aquí la titulación, nos esperaremos a más largo plazo, dicen entre cuatro y ocho semanas. Luego, realmente, las guías dicen que hay que comprobar bioquímicas cada cuatro semanas hasta llegar a los cuatro meses. Pero realmente lo que tenemos que ver es el potasio y el potasio y la función renal. Si el potasio aumenta por encima de 5,5 y la función renal es tanto una dosis medio o menor de 30, hasta esos niveles reducimos la dosis sin interrumpir. Pero si el potasio nos aumenta por encima de 6 o la que la tenía por encima de 3,5, parece que tenemos que interrumpir el tratamiento. También hace hincapié en que el personal en todos los fábricos, en que el personal de enfermería puede, en un momento dado, ayudar al ajuste de dosis sin uso, de que da sí si los pacientes le dicen a clínica y el mirando el resultado de gran árbol. Entonces, aquí que nos podemos encontrar, como siempre, que nos empleó la función renal. ¿Vale? Entonces, nos empeora la función renal, nos aumenta el potasio, interrumpimos el tratamiento. Siempre teniendo en cuenta que hay que evitar fármacos o los de potasio por el tratamiento conjunto. Y, lo que os he dicho antes, no se recomienda la arquitectura de la AIA. Dieca, mazada 2, mazada 2, mazada 2, no están recomendados. Como siempre, le explicamos al paciente, ¿vale? Hay que explicarle todo lo que los beneficios, y los posibles efectos secundarios que pueda tener, que no tener tratamientos, no aportados por un médico por la problemática del empeoramiento de la función renal. Y, en este caso, en este caso, se hay diarrea, vómitos, infección. Hay que explicarle que, en casos de que haya una pérdida de volumen, como cualquier caso de estos, tiene que consultar con un médico para valorar el ajuste de dosis para evitar el empeoramiento de la función renal. Y llegamos a los primeros. ¿Cuándo podemos dar un diario en cualquier momento? Porque los diuréticos lo que nos vamos a hacer es aliviar la clínica, van a aliviar la disnea y van a disminuir los edemas en los pacientes con síntomas. Por lo tanto, están indicados en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Deben usarse junto con los tratamientos que hemos dicho antes. Deben utilizarse junto con el IECA, junto con el IECA y hasta que los síntomas de congestión desaparecen. Si los síntomas de congestión desaparecen hay que intentar retirarlos, a menos disminuir a los síntomas. Las tiazidas se pueden emplear en pacientes con función renal conservada, pero lo más normal en pacientes con un cuadro de desconcentración lo que está indicado son los diuréticos de asa, que se pueden combinar. En caso de deterioro de la función renal si están combinados, lo primero que retiraríamos serían las tiazidas. No están indicados en el síntomas de congestión, por lo tanto, si no hay signos, diuréticos fuera. Y hay que tener precaución en las reacciones alérgicas como siempre, pero en este caso el riesgo es de una hipovolemia, ¿vale? Por lo tanto, también tendremos una hipovolemia. La disfunción renal hay que tenerla en cuenta como siempre y la hipotensión porque es un formato asociado a otros, ¿vale? Siempre hay más riesgo de hipotensión. Dosis de diuréticos tenemos varias clases, los diuréticos de asa, las tiazidas y las inflaminas metriarquiles. Dosis de inicio y la dosis diaria normal. Aquí no hay una dosis objetiva, ¿vale? Depende de la clínica de los pacientes, pero la dosis habitual en periodos de descontensación. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues como siempre, ¿vale? Siempre tenemos que tener lo mismo. Lo único que aquí ajustaremos la dosis y la dosis inicial, en principio, lo que queremos conseguir es una pérdida de lobolemia porque hay una hipovolemia. Entonces queremos más o menos que el paciente pierda en torno a 1 kilo de peso al 10. Valoraremos al paciente una o dos semanas después de haber estado en el tratamiento para ver la función renal y ellos mismos pueden aprender a ajustar la dosis, ¿eh? Pues, gano peso, se me hace una seme de las piernas y me voy a aumentar un poquito y me voy a añadir y me voy a añadir. ¿Vale? Aquí tenemos un poco más de, a diferencia de los anteriores, tenemos un poco más de efectos. En cuanto a la hipotensión asintomática, aquí sí que podemos reducir la dosis sin riesgo en un muaio. Si uno es de congestión, no hace falta que la menos la paz, si uno es de congestión y tenemos una hipotensión, aunque en la clínica, la dosis de diuréticos, en cuanto a la hipotensión asintomática, siempre valoraremos lo mismo, ¿vale? Si existen otros que puedan contribuir a la hipotensión y que se puedan retirar. Si no podemos retirar los dosis de diuréticos, porque son necesarios y son de congestión y tenemos una hipotensión y no podemos cambiar el número total de hipotensión, así que tenemos que reducir algo. Entonces nos encontramos con una hipotensión y una hipomandesemia. En este caso, lo que podremos hacer, como hemos dicho, pero si en caso de usados aumentan el hipotasio, si no existe una hipotensión, podemos aumentar la dosis de diuréticos. Y en el caso de que aún así tengamos lo mismo o una hipopotasemia, podemos añadir una alabanza de la protección mineral, el cuarticoide, siempre y cuando no haya una hipotensión. En cuanto a la hipotensión, puede ser que nos encontremos con una hipometremia y en dos situaciones asistentes que hay una situación de una depresión de volumen, es decir, no hay una sobrecarga, entonces lo que tenemos que hacer es o bien interrumpimos las triacidas y pasamos a un diurético de asa o en el caso de estar ya con un diurético de asa lo disminuimos nada si eso lo interrumpimos. ¿Qué pasa cuando hay una hipotensión y no hay una sobrecarga de volumen? Ya que lo que tenemos que hacer es una restricción del líquido, tenemos que tener la gente que tenga una restricción y aumentar la dosis de diurético de asa. Podemos encontrarnos que ponemos unos diuréticos y nos encontremos con una hipotensión. En este caso sí que estaría indicado considerar una profilaxis con el alabanza terminal, pero en casos de crisis tenemos que evitar los años por el rebronamiento de la función. Entonces en caso de crisis sintomática de gota podemos utilizar la coxecina. Tenemos la hipovolemia que como he dicho antes había que considerar la reducción de los diuréticos para conseguir una bolemia normal y podemos encontrarnos en que ya tenemos la paciencia tratada, tenemos la dosis de diuréticos, tenemos la dosis de los tratamientos óptimos previos, pero hay una respuesta insuficiente. Descargamos aquí si ya tenemos un diurético puesto y el paciente confirma sintomático. Primero de todo confirmar que el paciente se está tomando la medicación y que se están tomando los diuréticos en el momento con todo conforme le hemos dicho comprobar la necesidad de líquidos y si hay una hipervolemia y tenemos una restricción habrá que valorarlo, aumentar la dosis de los diuréticos que tenemos siempre y cuando la tensión y la profecía no permitan o considerar el cambio de diuréticos. Considerar cambiar la furosemida o toda la semida, considerar añadir un atalor que se está terminando con los diuréticos, podemos añadir una piácida a un diurético de asa o podemos valorarla incluso la venosa de cualquier tipo. Y en caso de deterioro renal, como antes, comprobar la boleña. Aquí, cuando estamos con tratamiento con diuréticos ya hay un deterioro de renal en el contacto con la boleña. Si hay una hipoplemia, habrá un metrógeno de la función renal. Escribir otros fármacos mejor tóxico, como hemos dicho antes de los años y empezaremos a retirar. Empezaremos a retirar en la lista del receptor mineral o corticoide. En caso de que esté un diurítico de asa y la piácida, como hemos dicho, retiraremos primero la piácida y consideraremos si continúa la punta renal mal, consideraremos empezar la disminimitosis de la vieja o incluso la piácida. A los pacientes hay que explicarles que los diuréticos no mejoran para los síntomas. Aquí la mejoría clínica sí que es rápida. Y sobre todo que tenemos que decirles que ellos pueden aprender a ajustar la dosis. Dependiendo de la límica de congestión que tengan, pueden ellos mismos aumentar la dosis y cuando mejoren intentar reducirla. Vamos a los nuevos fármacos y hablamos de la gabardina. La gabardina, para quien no la conozca, es un fármaco que lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca lo hace inhibiendo los canales de ayuda que no los inusables. Por lo tanto, solo debe emplearse en los pacientes que estén en ritmo sinusal. La Agencia Europea de Medicamentos lo aprobó para aquellos pacientes con paración de IxC reducida en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca mayor de 70. Entonces, cuando tengamos un paciente con la secuencia cardíaca frente a IxC reducida estable pero sin tomar es decir, en negraje y que estén en ritmo sinusal y con frecuencia cardíaca mayor de este. Hay que iniciarlos en pacientes estables que estén tratados bien con todos los tratamientos previos a dosis óptimas o máximas tolerables. Están contraindicados cuando existe una entidad cardiovascular inestable es decir, cuando existe un accidente coronario agudo un accidente cerebrovascular o incluso en el cuadro de hipotensión de la vez. Hay que tener especial cuidado aquí en la disfunción de la hepática también. A partir de la renal en la hepática. En el embarazo o en la relaxancia están contraindicados y por supuesto si existe una disfunción de la reacción alérgica. Y aquí tendremos precauciones cuando nos encontramos con un paciente en clase 4 de la nija porque está inestable en esas situaciones de deficiencia cardíaca aquí al igual que lo que antes habrá que restaurarlos una vez estabilizado aproximadamente unos 4 o más después de la alta hospitalaria o de un paciente estable hay que tener que hincapié y cuidado con la clima de la cardiaca al igual que lo que antes y aquí aparte la disfunción hepática y problemas oculares sobre todo en la retinopatía de la nija ¿dónde pautamos entonces este programa? pues lo pautaremos podemos pautarlo perfectamente en la consulta lo pautaremos en estaciones estables ¿vale? con fracción de edición reducida menos de 5% pero que esté en el ritmo sin usar y con una frecuencia mayor de 70 como hemos dicho los inestables hay que remitir ¿vale? no se puede empezar con el ritmo ¿y cómo lo empleamos? empezaremos con dosis bajas empezaremos con dosis de 5 milagros cada dosis incluso pacientes más ancianos podemos empezar con dosis más bajas ¿vale? de 2 mil 5,5 cada 10 horas iremos aumentando la dosis según la clínica de pacientes según la tolerancia ¿cuándo titularemos? en torno a las 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento ¿vale? y lo que queremos es mantener una frecuencia cardíaca entre los 50 y 60 de la tolerancia hay que tener monitorizada la frecuencia y el estado clínico y la presión arterial y lo mismo la enfermería puede ayudar a aumentar los disminuir la dosis ¿qué nos podemos encontrar? nos podemos encontrar que haya que interrumpir o reducir la dosis por pretencias cardíacas bajas ¿vale? menores de 50 en este caso antes de interrumpir o disminuir siempre tenemos fármacos que lleve el paciente que puedan contribuir a ello tenemos que hacer un elitrocardiograma pues si el problema no es farmacológico y en caso de que el paciente se encuentre en una FAV ya sea persistente o sea continua en este caso sí que hay que interrumpir la evocardina en cuanto a los fenómenos usuarios pues en la sección normalmente son transitoidos ¿vale? pero desaparecen las primeras semanas o dos meses pero bueno hay que tener precaución y en caso de intervención de la lactosa o la lactosa sí que hay que tener en cuenta que el fármacos contiene ¿vale? entonces el que tiene cuidado consejos lo mismo que siempre ¿vale? explicar bien al paciente explicar bien que es para mejorar su clínica para mejorar su prevencia y que cualquier cosa que detecte que se controle la defensa cardíaca que si detecta que te hace cariacas bajas y ahora vamos a lo más novedoso ¿vale? una vez que hemos instalado el tratamiento con nietas como tabloquidantes con atragón esta desde el efecto de la lactocorticoide y el paciente sería sintomático y había creado un nieta nos aconsejaban iniciar con un nivel del receptor de la antitensina en la fila y el que dice ¿vale? ¿qué es eso? pues es una nueva molécula ¿vale? que tiene una doble invención y por tanto tiene un beneficio sinérgico lo que pasa es que no va a actuar inhibiendo la base postulción y favoreciendo la base de la acción por lo tanto tiene un beneficio sinérgico ¿vale? para que entendáis un poquito hay un estudio un único estudio que compara esta molécula con los hiegas ¿vale? en el caso de insuficiencia que habría con contracción de hiegas reducida es un estudio para Dime que más o menos lo voy a resumir ¿vale? en el estudio es un ensayo multinacional aleatorizado de ciego en 47 países diferentes se incluyeron adultos con un sistema de la crónica en torno a 8500 y se aleatorizó ¿vale? a uno a próxima durante la crónica se les dio a la crónica y a la otra se les dio a la nueva molécula o sea por lo que lo va a saltar los pacientes tenían que estar en clase funcional para la visnea 2 a 4 tenían que tener una fracción de hiegas reducida de 40% en el momento del inicio del estudio y luego se modificó al 35% en el momento de la aleatorización tenía que cumplir con niveles de perfil 2 ¿vale? de BNP o de NT por BNP mayores de 150 o se admitían mayores de 100 si el paciente había estado hospitalizado con una rehabilitación de la insuficiencia cardíaca en el último año y tenía que cumplir que 4 semanas anteriores al inicio del estudio estuviesen ya tratados con IECA o ARA2 y un metabloqueante ¿vale? se excluían pacientes con hipotresión o presión arterial menor de 100 con insuficiencia renal grave con insuficiencia apática o con niveles de potasio por encima de 5,2 bien recibieron uno u otro más el tratamiento óptimo previo ¿vale? el IECA el biotabroqueante la tabla de estado del centro y los biotipos en caso de que los necesitaran por signos de congestión la duración del estudio fue de 27 meses y la de media de 864 bueno los resultados es que la utilización de esa currícula Barsalcán reduce todos los todos los tipos de muertes si nos fijamos todas las casos bien sea casos estadios como muerte súbita o empoderamiento de la insuficiencia cardíaca siempre hay una reducción en cuando preparados con los IECA en el alabrio en este caso por otro caso reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca aquí tenéis tanto la gente se habían ingresado dos, tres o más de cuatro veces siempre las hospitalizaciones el riesgo de volver a ingresar reingresos con insuficiencia cardíaca y como vemos aquí el beneficio desde el momento que se está el tratamiento es precón se ve claramente como las líneas van separadas desde el UCI la gravedad también hubo menos ingresos en UCI en el tratamiento con el UCI y lo va a saltar en comparación con el IECA y en cuanto a los pacientes por supuesto también se mejora la supervivencia dependiendo las visitas hay menos descompensación y por lo tanto se vio también que había menor proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca que empeoraba en el estudio había menor abandono en el tratamiento con el UCI que con el IECA pero sí que llama la atención que como podéis ver sí que había un poquito más de hipotensión comparada con el IECA que lo veremos más adelante entonces es superior a la NARAPRI en la reducción de riesgo de muerte cardíospilar y de hospitalización de la insuficiencia cardíaca de momento está en la guía y vamos a hablar de él en cuanto a la farmocicocinética lo podemos tomar en cualquier momento se toma cada 12 horas para obtener un efecto de 24 horas en la inhibición de la NARAPRI la mayoría del sacrificio de los estudiantes se respecta a la renal mientras que el vaso está se respecta con la insuficiencia cardíaca que tiene la insuficiencia cardíaca como el renal indicación del tratamiento y dos hablaremos después de otros casos de momentos en concreto pero el tratamiento en la dosis de inicio hay tres presentaciones tenemos la dosis baja dosis media y dosis óptima la dosis de inicio suele ser la dosis media pero hay algunas situaciones en las que debemos iniciar con dosis bajas en cuanto a que tenemos que ir vigilando es igual que el resto de pacientes hay que aumentar la dosis hay que vigilar nunca subir dos fármacos a la vez hay que tener vigilancia sobre la presión arterial sobre la función renal y sobre los otros prelímpicos entonces ¿cuándo lo vamos a poner? pues en pacientes adultos para el tratamiento de la medicina con paciencia reducida siempre y cuando tengan tratamiento óptimo y sigan sintomáticos ¿vale? también podemos iniciarlos en pacientes con recente de diagnóstico pero que no aunque no lleven mucho tiempo en el diagnóstico pero que no responden bien y con pacientes estables pero con clínica progresiva con reivindicaciones y presensibilidad también hay que tener cuidado con los antecedentes de acero de no ¿vale? en insuficiencia hepática y en insuficiencia renal cuidado con el uso junto con el bien ¿vale? en el caso de iniciar con un tratamiento con chacopitilo entonces hay que interrumpir el bien por el riesgo de angioedema hay que interrumpirlo 36 horas a más hay que hacer un lavado del bien ¿vale? interrumpiremos el bien y a las 36 horas podemos iniciar el fad y como siempre cuidado con la función renal cuidado con la función hepática la presión arterial y el potasio entonces antes de empezar el tratamiento ¿qué podemos hacer? que hay una checklist ¿vale? puntos que tenemos que valorar pero vale quiero poner que tengo un paciente con suficiencia renal con su flexión de visión reducida y tengo si la gente ya ha tratado con mi ECA lo tengo tratado con el metálogo que antes o sea, tiene el antagonistado respecto a una corticoide y sigue sintomático ¿qué hago? vale, pues vamos ¿tengo tratamiento optimizado? sí ¿tiene una aparición medio de visión reducida? sí ¿se encuentra sintomático? entonces, ¿qué puedo hacer con él? sí ¿no tiene antecedentes de algevema? en principio no si lo tengo con IECA pero puede ser que no tenga con IECA pero sí que tenga un antecedente no tiene serio intolerancia a los pármacos ni a la 2 no está en el estado ni está en la lactancia es diabético y puede tomar el IECA eso es una contraindicación ¿vale? entonces, ¿qué puedo hablar eso? que la presión arterial sea mayor de 100 se excluyeron los pacientes en el estudio cuando es una arterial se está en el camino de 100 que el potásio no sea mayor de 1.4 que no tenga una sustancia espática ni una sustancia de la terapia o entre esas cosas puedo dejar el tratamiento entonces una vez que eso tenemos que tener en cuenta que en cualquier paciente en cualquier momento de la esterilidad natural siempre y cuando haya mala respuesta a los tratamientos previos esté estable pero sintomático o esté estable pero con los sistemas que cada vez van poquito a poquito en verdad entonces tenemos el paciente ya con un IECA en principio la dosis de inicio y la dosis media pero vamos a ver ¿por qué podemos empezar? porque como os he dicho a veces inicia con dosis patráfica entonces hay que tener en cuenta tres cosas la dosis previa que lleva a la IECA en el caso de robarlos la tensión arterial y la función renal y hepática entonces si previamente llevaba dosis de NARA primero desde 10 miligramos al día o de Balsalzán en el caso de 160 si tenía una tensión arterial tiene una tensión arterial que tiene 110 o tiene una función renal más o menos bien una función renal y hepática bien entonces cualquiera de estos tres casos empezaremos con dosis bajas porque estamos partiendo de dosis bajas de TARNAPOS PREVIO porque estamos partiendo de la tensión justa ¿vale? y ¿qué puede pasar? otro al contrario que tenga de dosis de N en el caso de las dosis elevadas que sea mayores de 10 miligramos al día o mayores de 10 miligramos al día diario que tenga una tensión arterial buena o que la función renal y hepática sean buena no sean un poco reducidas entonces en este caso si se cumplen las tres los tres puntos entonces intentaremos con las dosis de N ¿vale? que son las dosis negras una vez adicionales revaloraremos al paciente cada dos o cuatro semanas para ir titulando subimos o bajamos no subimos dos dosis de N como siempre si subimos otra dosis no podemos también subir de dosis de N ¿vale? lo que os he dicho del lavado de menos 36 horas esto es muy importante sustituye al IECA en principio entonces hay que retirar el IECA que no quede nada de IECA y a las 36 horas empezar con el tratamiento sin embargo si en lugar de un IECA por impolerancia o por cualquier efecto de secundario lo habríamos cambiado por una a dos en el caso de la a dos se retira pero no necesita un periodo de lavado que puede dar en el mismo momento ¿vale? que se retire la administración conjunta por supuesto está concentrada en la conjunta de la administración que quito vas a saltar junto con un IECA o con una a dos en el caso de que el paciente se olvide la dosis le decimos que puede tomar la siguiente dosis según la hora que le dejaba y problemas que nos encontraremos de hipotensión en el estudio se valoró que había más episodios de hipotensión con el 60 kilogas o con el AAPRI y es más probable porque el paciente tiene disminuido es más probable si el paciente tiene disminuido el volumen circundante ¿vale? entonces hay que valorar siempre la dolenia del paciente por lo tanto corregiremos el sodio siempre que podamos una dolenia antes de empezar con el tratamiento disminuiremos la dosis de otras líneas de tratamiento si tenemos un bajo de hipotensión antes de empezar a reducir o regular ese tratamiento podemos encontrarnos que hay una disnea o una estenia en la articulación que suelen revertir porque si se puede hay que mantener el tratamiento en el caso de la hipopotasemia como las ocasiones anteriores ¿vale? ajustar los fármacos que puedan producir un aumento de potasio o que retengan el potasio y si lo sustenderemos el potasio aumenta por encima de 5.4 y si tenemos un caso de alfodema hay que suspenderlo ¿vale? ¿qué pasa con los biomarcadores en este caso? bueno pues en este caso el sacuditido basaltar nos aumenta el nivel plasmático de BNP por lo tanto es un mal marcador para ver la evolución del paciente con suficiencia cardiana pero sin embargo nos reduce el nivel de BNP por un nivel BNP entonces si en caso de utilizar un biomarcador para el adecuado manejo del paciente en caso de necesitarlo utilizaríamos el medicamento de BNP y por último las interacciones de este fármaco por supuesto está contraindicado junto con EJAS por el riesgo de la ansiodema con ala 2 no es que esté contraindicado sino que lleva una ala 2 a partir de la asaltada ¿vale? y con el ala 2 y con el ala 2 y con el ala 2 por eso en este caso en pacientes diárticos que tengan la enfermedad que no nos quiera muchas gracias muchas gracias gracias gracias